Eso. Hola Hilari, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Isis Morales, yo soy Kuali de Navántica, y bueno, ahora la finalidad de la entrevista que te queremos hacer es más que todo poder contestarnos algunas preguntas y esperamos pues con tu testimonio poder servir de guía, de fuerza para las demás mujeres que están en este camino de retomar, de regresar al campo de la tecnología, y también a la vez aquellas que se quieren iniciar y todavía están un poco dudosas. Entonces quisiéramos que nos cuentes cómo te enteraste de WIT. Ok, perfecto, un gusto estar aquí, la verdad, y si agradezco muchísimo la invitación. Entonces para resolver tu primera pregunta, la primera vez que programé fue gracias a ese primer taller de WIT que se dio aproximadamente hace dos años, o sea en el 2019, yo recién había cumplido 18 años y me acuerdo que vi un anuncio en Facebook en el cual estaban promocionando este taller de programación básica. Yo la verdad hasta ese momento jamás había tocado un programa como tal, es más, en ese momento yo tenía un mal concepto sobre la tecnología, sobre todo ese área, no me llamaba para nada la atención, y al mismo tiempo me sentía como que estaba en el camino equivocado pero no sabía dónde ir, entonces estaba en una disyuntiva. Llegó ese taller y me acuerdo que eran becas porque realmente no habían cupos para todas, fueron 200 postulantes y de repente ahí salí yo y dije ¿qué? ¿de verdad? ¿por qué? Y dije ok, me aviento, voy con todo y a lo que me encuentre, ¿no? Total, es aprender y me acuerdo de ir y la verdad cambió mi mundo por completo, así, sin mentirte, porque yo no sabía. En Facebook, súper interesante, sí, tenemos nosotros diferentes redes por donde nos pueden encontrar, pues ahora hemos ampliado un poquito, LinkedIn está bastante también presto a poder mostrar más cosas, ahora, la siguiente pregunta que te podríamos hacer es, este evento al que participaste, ¿con quiénes asististe? ¿con más personas? ¿de repente te diste cuenta de que había este evento, invitaste a más compañeras? Cuéntanos un poquito. Ok, este, por lo mismo del taller, como que no había, no era un espacio abierto, sino que era como que te seleccionaban y ahí era una vez que podías asistir, sin embargo, sí, lo promocioné bastante entre mis compañeras, curiosamente en ese momento estaba estudiando Ingeniería Económica, y en ese momento yo no relacionaba esa carrera para nada con la programación, y ellas tampoco, y por eso tampoco se animaron, como que lo veían un poco lejos, me decía ¿qué tiene que ver esto? ¿por qué voy a invertir tiempo? Así que al final fui sola. Ahí también me di con la certeza de que en realidad, para cualquier ingeniería, para cualquier campo o área, es necesaria conocer la programación, al menos de manera básica, y si puedes especializarte en eso, incluso mejor, porque siempre va a complementar. Y de hecho, el taller fue dado en pares, me tocó una compañera que me acuerdo estudiaba en la UTEC, y aprendimos a programar las dos juntas, y teníamos a una persona que nos estaba guiando constantemente en los ejercicios, y fue súper revelador, porque definitivamente yo no pensaba que tenía la capacidad para hacer ese tipo de cosas. Claro, y mira, lo que tú mencionas es muy cierto, porque en todas las ingenierías debes tener nociones de programación, ya depende de cada skill o de cada persona o a lo que te quieras dedicar en explotarlo, pero sí, te decía esta pregunta, porque sucede en muchas personas, hay chicas que no todas, no todas estamos con esa pila de poder hacer, investigar un poquito más allá, bueno, algunas por tiempo u otras por diferentes motivos, pero de las veces que hemos podido asistir, y según tu testimonio, y es lo que estamos escuchando, ahí puedes conocer más gente, o sea, es tan bonito llegar, y en el tiempo que lo hacíamos presencial, el poder entrar a estos grupos, el poder entrar, o el haber podido entrar a estos meetups, porque no solo te da la oportunidad de conocer, sino te da la oportunidad de seguir encontrando gente que te inspire, y ampliar tu red, tu red profesional, intercambiar tips, y súper, súper bueno todo lo que nos comentas, para todos nuestros seguidores también, contarles que, bueno, ahora que también hacemos estas meetups en la web, pues no hemos dejado de hacer ese tipo de conocidos, de amigos, intercambiar cursos, tips, nuevas convocatorias, también por ahí, mandamos a veces algunas convocatorias de trabajo, etcétera, etcétera. Gracias. Ahora, quisiera que nos comentes cómo este taller ha influenciado, o influenció en su momento, en tu vida profesional, cuéntanos un poquito. Ok, pues lo cambié todo, lo cambié todo, porque cuando yo salí de ese taller, bueno, ya tenía como refrescado, bien en mi mente, ya, o sea, puedo programar, realmente en un solo día aprendí un montón, y se quedó en mi mente eso, además de que también conocí a chicas de otras comunidades, como por ejemplo, lo es laboratorio. Seguí estudiando, sin embargo, por situaciones familiares, mi mamá se separó en ese momento de su pareja, realmente fue una situación bastante complicada, porque llegó incluso a un punto de agresión verbal contra ella, entonces en ese momento nos retiramos de la casa en la que vivíamos y pasamos de tener como que un espacio fijo a constantemente mudarnos y eventualmente tuve que dejar los estudios por todo ese caos. Sumado a eso, que no me sentía muy cómoda con mi carrera, realmente estaba súper desmotivada, y con ese cambio de mudanzas, a veces, o sea, de lo que me tomaba 15 minutos llegar a la universidad, pasé de eso a dos horas, incluso a veces tomaba cinco tipos de transporte, distintos tren, bus, combi y todo, para llegar ahí y llegaba agotada completamente, y encima desmotivada porque mi carrera en ese momento no me sentía muy cómoda, como me daba algún tipo de aporte. Sin embargo, después de eso me puse a trabajar, de hecho en un call center, ahí también descubrí muy bien qué es lo que no me gusta hacer, porque trabajar en un call center no es muy sencillo, pero volví a reflotar esta idea de la tecnología, la programación, o sea, soy capaz de hacer eso, ¿por qué no puedo hacerlo ahora? Tengo la capacidad, tengo la habilidad, y me lancé por seguir programando, seguir practicando, y postulé a la oratoria. A partir de eso, no me salió bien, tuve que postular una segunda vez, pero lo conseguí. A veces es así, ¿no? Y actualmente, después de esos seis meses de bootcamp intensivo, ahora mismo soy full stack developer, una empresa que valoro muchísimo, que es CSTiCorp, y a pesar de que dice full stack senior y todo, yo me siento junior de corazón completamente, tengo muchísimas cosas por aprender, y sobre todo, algo que valoro mucho, es que por más que fuera un taller de un día, si no hubiera asistido a ese taller, en esta situación de pandemia, las cosas serían muchísimo más críticas, realmente, porque en un momento, toda mi familia se enfermó, y la única que tenía un sueldo estable, y hasta la fecha es, soy yo. Así que sí, realmente, cambió muchísimo las cosas, y te da unas cartas, con las cuales, si no hubiera tenido esa posibilidad, de conocer la tecnología, sabe Dios en qué estaría ahora. Mira, muy bonito, gracias por compartir, este detalle, de tu vida personal, pero es bueno, mencionarlo, pues ahora, como una batalla ganada, y todos estos temas, pues te van preparando, para seguir mejorando, y te hacen más fuerte, entonces, es súper lindo escuchar, que a tu corta edad, y digo corta, y digo pues, en tu juventud, todas estas experiencias, que nos comentas, que has pasado, dentro de ti, siempre estuvo, el seguir luchando, y eso tuvo sus frutos, al final, has sabido rescatar, todo este conocimiento, de repente, inyectamos, por ahí, el bichito, del querer seguir aprendiendo, y te diste cuenta, en este evento, de que, hay otras mujeres también, como nosotras, es un camino difícil, el de las mujeres, en tecnología, y en la sociedad, actual que vivimos, en general, el camino es largo, pero estamos en ello, así es que, es bueno escucharte, para adelante, y estoy súper segura, que todo lo que tienes ahora, te lo mereces, y lo has ganado, a mucha fuerza, gracias, por último, quisiéramos, pues ahí, que nos comentes, unas palabras, que invites, a más chicas, a que nos puedan seguir, a que asistan, a las, a estas meetups online, y, y cuéntanos, cuéntanos. Ok, si tengo ese espacio, para comunicarme, con alguna chica, que se siente perdida, o que no se siente muy segura, sobre la tecnología, y que me puedes escuchar, te comentaría, de que, realmente, ese es un miedo, que sin querer, nos han insertado, no es, no es a propósito, a veces una duda, de sus propias capacidades, pero no es una vez, hasta que estamos, en la cancha, como se podría decir, que una vez, que puede dar eso, y más, tenemos muchísimo talento, el terreno de la tecnología, es un área, en el cual, nosotros pertenecemos, y es súper importante, nuestra contribución, sobre todo, porque, el hecho de que, puedas trabajar, y crear, productos tecnológicos, diversos, eventualmente, son aquellos, que definen el futuro, y, si en algún momento, sientes que no tienes la capacidad, o que te estás sintiendo, como que te falta, para seguir aprendiendo, probablemente, sea inseguridad, simplemente, porque yo estoy segura, y es algo que he comprobado, con todas las mujeres, que tienen tecnología, y que tienen la capacidad, y no solo eso, sino que son brillantes, así que te invitaría, que reconozcas, ese brillo, que todas tenemos. Excelente, súper bonitas palabras, Hilari, de verdad, te mando, un súper abrazo virtual, y, en nombre de toda la comunidad, de WIT, y de todas las voluntarias, que lideramos, día con día, este avance, en cuanto a seguir mostrando, la información, a todas nosotras, en especial, te abrazo súper fuerte, te agradezco por tus palabras, son muy inspiradoras, y esperamos, pues, tenerte, en algún momento, nuevamente, en alguna WIT online, y ya nos estaremos comunicando, para nuevas actividades, gracias. Súper, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.